El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la nueva iniciativa de la reforma en materia energética sea regresiva o afecte el acuerdo comercial con Estados Unidos de América y Canadá. No pasa nada absolutamente. Mire, si fuera así, ya nos hubieran hablado del gobierno de Estados Unidos y como nosotros somos respetuosos, les hubiéramos contestado. Si fuera algo que perjudicara realmente el libre comercio, ya se hubieran movido los mercados, se hubiera devaluado nuestra moneda, destacó el mandatario desde la conferencia matutina del lunes realizada en Puebla. Probablemente quienes se sentían dueños de México y que estaban acostumbrados a pagar menos por el servicio de energía eléctrica estarán molestos debido a que la reforma no beneficiará a las empresas particulares ni extranjeras, lo que les favoreció en el pasado para pagar menos que una persona de clase media o del sector popular.